¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Charlie y hoy les traigo un nuevo videotutorial donde vamos a ver cómo podemos crear una galería de imágenes en nuestro sitio Drupal 7. Ya he hecho un par de videos tutoriales anteriores para Drupal 6 y realmente este es muchísimo más fácil que los que habíamos hecho con Drupal 6. Una de las preocupaciones más importantes de la gente de Drupal era precisamente cómo mejorar la interacción con las imágenes y realmente lo han logrado modificar bastante y sobre todo lo han mejorado de una manera notoria en comparación con la versión 6. Me gustaría primero mostrarles lo que vamos a ver, lo he hecho bien sencillo para no recargar el videotutorial. Por supuesto una vez que vean cómo se crea, ustedes lo pueden llevar muchísimo más lejos, podemos tener tres columnas en vez de dos o tres filas o más, dependiendo también del tema y las dimensiones de las imágenes que utilicen. Y por supuesto con CSS el horizonte está mucho más lejos de lo que ustedes pueden ver aquí. Pero en fin, aquí tenemos dos columnas por dos filas y al hacer clic en la imagen podemos ver cómo se va desplegando la galería. Así que si te interesa vamos a proseguir, para este caso voy a utilizar nada más que dos módulos. El primero se llama ColorBox, aquí lo puedes ver en drupalmodules.com barra modul barra colorbox, también disponible para la versión 6 de Drupal. El segundo es este Libraries API o librerías API, como tú prefieras. También por supuesto para Drupal 6, pero nosotros hoy lo vamos a hacer todo para Drupal 7. Y por último vamos a utilizar ColorBox propiamente. Aquí puedes ver la página, jacklmure.com barra colorbox. Tenemos varios ejemplos. Todos estos los vamos a instalar en nuestro sitio. Fíjate que al día de crear este videotutorial la versión que voy a utilizar es la 1.3.18 y como puedes ver dice que está probado en Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer 6, 7, 8, 9, casi nada. Y por si fuera poco en Opera 11. Puedes ver en GitHub, estos son los archivos que vamos a obtener al descargar este paquete. Pero vayamos por parte. Yo aquí estoy en local y estoy en la carpeta de instalación de mi sitio y en concreto en sites barra all. Aquí es donde están los módulos y los temas, si es que los tenemos. Aquí tenemos que crear un nuevo directorio llamado libraries, libraríes se escribe. Comprueba que lo escribas bien porque si no de lo contrario no funciona. Y aquí podemos ver que tengo libraries, API el módulo, ColorBox el módulo y aquí ColorBox. Dentro de libraries vamos a descomprimir ColorBox. Fíjate que la ruta sería sites barra alt barra libraries barra ColorBox. Y dentro de ColorBox están los ejemplos y los demás archivos que vamos a necesitar. Voy a regresar a modules, a sites all modules. Aquí tengo dos que siempre instalo y aquí vamos a descomprimir libraries. Y por si todavía no te has dado cuenta, fíjate que en Drupal 7 ahora también puedes instalar los módulos desde el administrador. Voy a seleccionar el archivo. Para este caso voy a optar por ColorBox y voy a hacer clic en instalar. Y ahora lamentablemente no tiene la opción de volver a cargar otro, pero bueno, bastante es el avance ya de Drupal. Podemos ir a habilitar los nuevos módulos agregados. Todavía no está traducida esa opción. Y acá fíjate que tengo ColorBox y libraries. Los selecciono, clic en guardar la configuración. Muy bien, ya se han activado ambos módulos. Y ahora si te fijas, a la derecha, en determinados módulos también tenemos las opciones de configuración y o de permisos. Voy a hacer clic en configurar, en este caso en ColorBox. Y aquí tenemos muchas, muchas opciones. Yo las voy a dejar todas por default, pero te las quiero mostrar para que veas. Por ejemplo, en estilos, dentro de estilos y opciones, tenemos predeterminado. O los demás ejemplos que veíamos, por ejemplo, aquí. O en concreto, estos cinco de aquí. Aquí los tenemos todos. Después vamos a probar. Y en opciones avanzadas, fíjate que ya viene desactivado para la página del administrador. Para cuando agregamos un nodo, cuando lo editamos y demás. Así que no voy a tocar más nada de aquí. Voy a guardar la configuración. Y ahora tenemos que crear un tipo de contenido nuevo. Lo hacemos por medio de estructura. Tipos de contenido. Añadir tipo de contenido. Aquí vamos a ponerle un nombre. Fíjate como ahora ya automáticamente te completa el nombre para la máquina. Sí, en minúscula y demás. Contenido me permite agregar fotos a mis nodos. Tú puedes poner lo que quieras. Lo podemos cambiar por imagen, por ejemplo. Opciones de publicación. Vamos a, simplemente para jugar, destildar colocado la página principal. Opciones de presentación. Voy a destildar, mostrar información del autor y de fecha. Esto es lo que estaba antes en configuración avanzada de temas en Drupal 6. Ahora ya a las 7 nos permite hacerlo directamente desde aquí. Lo cual es una muy buena decisión. Decisión, en mi humilde modo de ver las cosas. Comentarios. Yo los voy a desactivar. Tú puedes hacerlo como tú prefieras. Y opciones de menú. Vamos a dejarlo en menú principal. Nada más que para no complicarlo. Y ahora, otro cambio importante es que aquí abajo tenemos un nuevo botón que dice guardar y añadir campos. Al hacer clic, directamente lo guarda y, como dice el nombre, nos permite agregar los distintos campos. Imagen. Es el que habíamos creado, que en realidad era el título. Aquí me equivoqué. Le podíamos haber puesto título de la galería. Después lo vamos a modificar. Y fíjate, otro cambio también importante es que podemos borrar el cuerpo desde aquí directamente. ¿Sí? Si tú quieres que tenga texto la galería, no borres esta opción. Si tú quieres que no tenga texto, puedes hacerlo. Yo lo voy a eliminar. Confirmo. Y el mismo ya no va a salir más. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle un nombre. Este nombre lo vamos a tener que recordar porque lo vamos a utilizar más adelante. Acá me equivoqué. Este es el nombre para personas y este es el de la máquina. Aquí seleccionamos imagen y no tenemos ningún otro valor. Clic en guardar. Dejamos las opciones del campo por default. Archivos públicos porque estoy en localhost. Guardar opciones. Un agente de galería. Un agente de galería. Podemos modificar las extensiones. Por ejemplo, si aquí dejáramos JPG, no podríamos subir una que sea PNG y otra que sea GIF. Yo lo voy a dejar así como está. Podríamos crear un directorio aquí, por ejemplo, que se llamara galerías. Para tenerlo todo más ordenado. Si tuviéramos token tendríamos más opciones. En fin. Resolución máxima de las imágenes lo podemos especificar desde aquí. Aquí podemos elegir el tamaño máximo de la subida. Yo voy a dejar todo así como está. Lo que sí voy a activar es el campo de Alt y el título de la imagen. Vista previa lo dejo como está. En miniaturas. Summary. Y en números de valor voy a poner ilimitado. Porque ya que es una galería quiero tener más de una imagen. Guardo la configuración. Y ahora podemos hacer clic en gestionar la presentación. Y la etiqueta, no me interesa que se muestre, lo voy a poner oculto. Y si te fijas aquí, ya tenemos la opción de color box y demás. Pero esto lo vamos a ver ahora en un ratito. Voy a guardar. Voy a corregir el nombre para que se entienda. Ahora tenemos que ir a configuración. Y en medios audiovisuales seleccionar estilos de imagen. Estos son los valores que me crea Drupal con la instalación. Yo voy a añadir uno nuevo. Le pongo galería de miniatura. Este va a ser el tamaño para el thumbnail. La miniatura. Y voy a agregar una acción que sea escalar y recortar. Tú puedes utilizar escalar si quieres. Clic en actualizar estilo. A ver qué me puso acá. Y hice clic en actualizar. Selecciono escalar y recordar. Y clic en agregar. Fíjate que ya no necesitamos escribir más px. Si automáticamente lo completa él. Por lo tanto voy a elegir este tamaño de 300 por 225. Clic en añadir efecto. Y aquí puedes ver el tamaño que está heredando de ImageCash. De la versión de Drupal 6. Tuvieron la gentileza de mantener las miniaturas. Y este es el tamaño de la vista. Voy a hacer clic de vuelta en estilos de imagen. Voy a añadir el de la galería cuando se hace clic. Grande. Clic en crear estilo nuevo. Y voy a hacer lo mismo. Escalar y recortar. Pero esta vez voy a hacer clic en agregar. Y aquí vamos a ponerle 800 por 600. Tú puedes modificar estos valores. Ten en cuenta las dimensiones de tu tema. Clic en añadir efecto. Y aquí podemos ver el tamaño nuevo que se me ha generado. Regreso a estilos de imágenes. Y aquí puedo ver galería grande. Galería miniatura. Que son los tamaños que acabamos de crear. Voy a volver a estructura. Tipos de contenido. Voy a volver a modificar galería de fotos. Pero esta vez voy a hacer clic en gestionar presentación. Y ahora en la imagen voy a hacer clic en color box. Si te fijas ahora en la rodita hago clic. Y entonces selecciono para la imagen en el nodo. Voy a seleccionar la miniatura. Y en el color box. O sea cuando se haga clic. Voy a seleccionar la que creé para grande. O sea que cuando se hace clic. Va a mostrar el tamaño de 800 por 600. Y sin embargo en el nodo. Va a mostrar el de 300 por 225. Aquí. Yo voy a seleccionar por page gallery. Y fíjate que tenemos para mostrar los títulos. Yo voy a seleccionar. Recuerda que habíamos habilitado. Cuando estábamos creando el tipo de contenido. Habilitar este title y alt. Voy a elegir por ejemplo para este caso title. Podrías elegir ninguno. O podrías elegir el título del nodo y demás. Clic en actualizar. Y aquí ya tengo todas las modificaciones que necesito. La etiqueta no se va a mostrar. Y el formato es el que acabamos de crear. Por las dudas voy a hacer clic en guardar. Y ahora vamos a agregar contenido. Galería de fotos. Le pongo un título. Selecciono una imagen. Fíjate el tamaño. Esta es de 1000 por 802 píxeles. Clic en subir. Simplemente para que veas la diferencia. Como había elegido del title. De aquí es donde va a tomar el título para mostrar. Y como habíamos elegido ilimitado. Puedo seguir agregando. Voy a agregar otra. Bien. Clic en subir. Y voy a poner el último título. Podríamos darle un enlace del menú de aquí. Voy a hacer clic en guardar. Y aquí tengo la galería creada. Y al hacer clic. Ya puedo ver la imagen. Y fíjate como en el caption. Aquí está el título. Que habíamos elegido para la etiqueta alt. ¿Sí? Ahí lo puedes ver. El problema es que. Está en una sola columna. ¿Sí? Para modificar esto. Lo aprendí de un comentario en Drupal. Aquí lo puedes ver. Y ahora te lo paso a explicar. Yo lo voy a copiar todo. Y lo que tenemos que hacer es. Cite all themes. El nombre de tu tema. Yo en este caso tengo. Un subtema creado a partir de Partix. Fíjate que ahora todos los archivos complementarios van dentro de la carpeta Templates. Otra de las modificaciones de Drupal 7. ¿Sí? Aquí tenemos que crear un archivo con el nombre de nuestro campo de contenido. Si vuelvo a estructura, tipos de contenido y hago clic en gestionar los campos del nodo nuevo, del tipo de contenido que acabamos de crear. Mi campo se llama File, guión bajo, guión bajo, guión bajo, imagen. Por lo tanto, aquí tengo que crear un archivo nuevo llamado fill, guión guión, guión, fill nuevamente, galería, imagen.tpl.php. Este no me lo guardo bien por un programming. O sea, yo utilizo Linux siempre. Vuelvo a Linux, a Windows nada más para hacer los video tutoriales. Y a veces me olvido. Por las dudas vamos a copiarlo. Punto.tpl No lo puedo guardar desde aquí. O sea que voy a regresar. Lo voy a guardar como Sites, All, Themes, Backstreet2, Templates. Y aquí sí, punto php. Y voy a seleccionar todos los archivos. Guardar. Refresco. Bien, voy a volver y voy a seleccionar todo este contenido de aquí. Lo voy a copiar. Regreso a mi archivo. Fíjate, aquí tienes el nombre. Aquí me equivoqué. Vamos a guardarlo de vuelta. Bien. Es fill Barra, barra Fill Guión bajo Gallery Guión bajo El nombre de tu nodo, perdón Punto tpl Punto php Te pido disculpas PHP Ahora sí Regresamos a El sitio Tenemos que ir a configuración Rendimiento Pasear todas las calles Y ahora vamos a buscar nuestra galería Y ahora puedes ver que se muestra en dos columnas con el título por debajo Donde sale todo esto Aquí si te fijas dice columnas igual dos De poner tres pasaría a mostrarla en tres columnas Tienes que tener en cuenta las dimensiones de tu imagen Sí Que creamos con En el módulo de Con image Sí Porque de lo contrario te queda desproporcionado Y luego Tienes estas opciones de aquí Que también son nuevas en Drupal 7 Print render Es lo que hace que muestre el contenido Y print item title Es lo que hace que muestre el nombre de la imagen Yo lo voy a guardar Y ahora si regresamos Y recargo Fíjate como ha desaparecido el título de la imagen Sin embargo cuando hacemos clic Lo seguimos manteniendo A mí esto me gusta mucho más Y como te dije al principio Esto podemos seguirlo modificando Por ejemplo Vamos a ir a Configuración Clique en medios audiovisuales en colorbox Y fíjate que si ahora cambiamos el estilo No sé para el ejemplo 3 Clique en guardar Regreso a la galería Clique en recargar ¿Sí? Y ahora cuando vemos una imagen Ahora como puedes ver es negro ¿Sí? Y los botones los tenemos aquí Vamos a cerrar Vamos a probar con el 4 Clique en guardar Vuelvo a la galería Recargo Y a ver qué ocurre Ahora tenemos un borde Blanco más pronunciado ¿Sí? Y los botones aquí abajo En fin Puedes seguir jugando Puedes personalizar el estilo CSS Te lo voy a Repetir por si no te quedó claro A ver si me los deja borrar estos Porque los estoy usando Lo que hice fue crear un archivo Dentro de sites Barra alt Barra themes Barra el nombre de tu tema Barra template Esto es nuevo en Drupal Si te recuerdas Y el mismo se llama File Guión guión File Guión bajo galería Guión bajo imagen Punto tpl Punto php Windows Como lo tengo configurado No me muestra las extensiones Pero este es un archivo php De donde sacas este nombre Estructura Tipos de contenido Gestionar los campos Pero En el nuevo que creamos Gestionar los campos Está aquí Todo esto ¿Si? Fill guión guión Y después viene todo lo que tú hayas puesto aquí Lo guardas Vacías la calle Y luego ya puedes disfrutar De tu galería de imágenes Recuerda que te puedes suscribir a mi canal Youtube.com barra Drupal al sur Para estar al tanto de los últimos videos que realizo Me puedes seguir en twitter Twitter.com barra Drupal al sur Y puedes visitarme en mi sitio Drupalalsur.org Yo soy Charlie Nada más Nos vemos